Mami, te prometo ya no volarme tu coche. Ni yo volarme tus pinturas. Ni yo volarme a tu marido, hijita. Pero por favor, no nos cambies el pachoncito. Señora, ve a todo lo que hace su familia por quedarse con Regio. No los haga sufrir. Higiénico Regio, el pachoncito que todos quieren. Esa es mi mami.